Vamos hasta el servicio electoral porque a esta hora la jefa de campaña, Gabriel Boric, Iskia Sitches, denuncia a José Antonio Kast y Sebastián Izquierdo por campaña sucia. Escuchemos. ...de la campaña de José Antonio Kast en todo este periodo. Aquellas imágenes y figuras que se han transmitido por redes sociales hoy día llegan al espacio físico y esperamos que el CERVEL pueda fiscalizar con mucho rigor porque finalmente deben ser las ideas las que triunfen. Y una segunda acción en relación a algo que nos preocupa mucho, no solamente como comando, sino que también como demócratas. Hemos visto como algunos adherentes de José Antonio Kast han hecho un llamado explícito al fraude, a poder tanto sus vocales como apoderados de mesa intentar objetar cada uno de los votos que sea legítimamente emitido. Creemos que esto es sumamente grave. Históricamente, desde el retorno de la democracia, instituciones como el CERVEL han sido valoradas no solamente nacional, sino que también internacionalmente, con su celeridad y claridad. Poner en riesgo instituciones ha traspasado algunos límites. Quiero hacer un llamado al comando de José Antonio Kast, como también a los sectores de la derecha y centro derecha demócratas, a ser explícitos y tácitos en que esta es una línea que no se puede cruzar. Como comando, vamos a respetar el resultado de este domingo y vamos a respetar cada uno de los votos que se emitan ese día. Porque de eso se trata la democracia, no de un fraude electoral, sino más bien de respetar el sentir de cada uno de los chilenos y chilenas. Nosotros ya hemos hecho todo lo que está a nuestro alcance. Hemos dejado los pies en la calle para llevar nuestro programa, pero la mentira se sigue repitiendo. Y hay que construir un país distinto, de unidad en base a programas y no lo que se está haciendo en estos momentos. ¿Qué es lo de la Plaza Baquerano? ¿Es un acto de campaña directamente? Bueno, creo que hay distintas interpretaciones. Yo personalmente creo que hablo un poco del mismo tenor de la campaña del candidato José Antonio Kast. Es algo que nos divide como chilenos y chilenas. Muy por el contrario, nosotros hemos apostado a la unidad. Así que le pediría abstenerse a él y a sus adherentes de seguir en acciones como esta, que dividen a Chile. El 20 de diciembre volvemos a ser uno como patria y necesitamos reencontrarnos. Y estas figuras duales que nos recuerdan tanto esta época cuando se votó el plebiscito por la dictadura, el sí y el no. Ese no es el Chile que queremos construir desde el comando de Gabriel Boric. Y por parte de Magdalena Moncada, del comando de José Antonio Kast, presentaba en Twitter también esta imagen de las flores de Plaza Baquerano, pero también del otro lado una imagen trucada, digamos, como el lado que no queremos. ¿Va un poco en línea con esta idea de fake news o de una campaña sucia como han planteado ustedes? Justamente lo hemos dicho en todo el transcurso de la campaña y se ha intentado hacer por algunos medios de comunicación una suerte de empate. Y creo que los antecedentes uno lo pone sobre la mesa. La campaña que se ha basado en el miedo a la mentira como una copia de lo que ha ocurrido en otros países, en otras fuerzas de ultraderecha, en realidad es bastante burda. Y quiero hacer un llamado a los chilenos y chilenas a informarse por las fuentes oficiales. Muchos de los mensajes que están circulando en redes sociales son falsas, tal como nos encontramos hoy día en algunos de los espacios de la propia región metropolitana. Para Radio DN, el video de Sebastián Izquierdo hace un llamado a objetar los votos. Según las cifras del comando de CAST, hay más apoderados de mesa de CAST que Boric. ¿Existe una preocupación? ¿Qué acciones van a tomar? Primero nosotros esperamos que todas aquellas personas que van a participar del proceso de votación, los vocales de mesa, todo el servicio electoral, funcione ese día como reloj, como lo hemos hecho históricamente. Obviamente el llamado que hace el adherente de José Antonio CAST es gravísimo y lo rechazamos explícitamente y espero de forma inmediata que tanto José Antonio CAST como también todos los partidos políticos que están detrás de este candidato y todos los sectores de derecha, centro de derecha que van a votar y todos los electores que van a votar por él, lo rechacen explícitamente porque así esas no son las reglas de la ley. Bien, ahí tenemos las palabras de la jefa de campaña, Gabriel Boric, Izquierdo Sicha, refiriéndose a lo que ella denomina como campaña sucia del comando de José Antonio CAST y de alguno de sus adherentes. Vamos a tener después más detalles de en qué consiste justamente la denuncia que está interponiendo ahora Izquierdo Sitches en el cervello.